Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes estén a esta hora en el mundo entero, sintonizando el programa. Porque como ustedes saben, hemos recibido información de que nos ven en Colombia, que nos están viendo en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, parte de Venezuela, también parte de algunos estados dentro de Estados Unidos y de igual manera nos están viendo en Yugoslavia, increíble. Yo nunca pensé que el satélite lo llevara a todas las partes donde nos están describiendo que están viendo nuestro canal. Soy Gualdina Paz, por si usted no me conoce, es un honor estar llegando a la intimidad de sus hogares. Muchas gracias por la amabilidad que tiene de encender su televisor a esta hora del día. Y fíjese que estoy aquí en Cafeteando. ¿Dónde hacemos Cafeteando? En Teguccafé, localizado frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy me encuentro con una agradable personalidad, una persona que yo tuve la oportunidad de conocer recién llegado al país. Me refiero al excelentísimo señor embajador de España, del reino y gobierno de España, aquí en nuestro país, al señor Guillermo Kirkpatrick. ¿Cómo está señor embajador? Bendiciones, muy buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, Gualdina. Muchas gracias por tenernos hoy aquí en tu programa y muchas gracias a todos los representantes de los medios de comunicación que siempre nos brindan la oportunidad a través de sus programas de dirigir mensajes y de hablar con el pueblo hondureño. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocerla en la casa de Clarisa Cuello, una buena amiga. Ahí conocí a su señor esposa también. Efectivamente, nosotros estábamos entonces recién llegados. Ya han pasado ocho meses desde que llegamos a Honduras. Parece mentira, ¿no? El tiempo ha pasado muy deprisa, pero al mismo tiempo han ocurrido tantas cosas. ¿Y cómo se siente en Honduras? Estamos muy agradecidos, muy contentos. Nos han recibido muy bien. El hondureño es un pueblo muy amable. Para un español es muy fácil trabajar y vivir en América Latina. Uno se siente prácticamente como si estuviera en casa. ¿Y aquí entre nos qué fue lo primero que probó de comer cuando vino a Honduras a usted? Bueno, he probado un poquito de todo. Hemos viajado mucho por el país, sobre todo por el occidente. Ahí nos han dado de comer muchos platos muy ricos. Recuerdo, por ejemplo, la gallina en pinol. ¿Le gustó la gallina en pinol? Nos gustó mucho, nos gustó mucho. ¿Alguna vez la había probado antes? Nunca la habíamos probado. ¿Y la sensación? Obviamente nuestra comida muy condimentada, muy rica. Bueno, yo he estado destinado en muchos países del mundo. Están muchos años en Asia y también hay una comida muy condimentada, con sabores muy fuertes. Así que para mí no ha sido sorprendente, pero ha sido muy interesante conocer la gastronomía hondureña. ¿Usted está casado, verdad? Yo estoy casado. ¿Tiene la oportunidad de ver a su señor esposa? Sí, mi esposa es japonesa. ¿Y japonesa tienen familia? No. ¿Aún no? Aún no. Oígame, pero son de países opuestos, ¿no? Cuando llega el amor toca, toca. Toca, toca, claro. Bueno, hoy en día el mundo está globalizado. Es un cliché, pero tiene gran parte de razón, ¿no? Imagínate además la vida del diplomático, ¿no? Errante de un país a otro, cambiando cada tres o cuatro años, ¿no? Es lo que tiene esta profesión. Bueno, mire qué interesante. Porque, por cierto, ¿ella qué hace? Ella trabajaba en relaciones públicas cuando nos conocimos y ahora trabaja en la promoción de varios proyectos culturales, óperas electrónicas japonesas, que ella promociona en el mundo entera. Le voy a decir un día que venga también al programa y la entrevista, si se lo cuenta. Bueno, déjenme contarles, amigos televidentes, por si usted de repente desconocía la información, el excelentísimo señor embajador, don Guillermo, pues ha sido parte fundamental en esto del prediálogo. Y ese prediálogo que algunos dicen que es puro cuento, que no van a llegar a un acuerdo. Ayer el presidente de la República tuvo la oportunidad usted de escuchar. Ya hizo un llamado, que ya basta, que ya es necesario sentarse y ya encontrar una ruta efectiva ante esta situación. Porque da la impresión que algunos están utilizando la figura del prediálogo, pero solamente para llegar a tomar cafecito y no llegan a un consenso. ¿Qué es lo que ocurre, señor embajador? Bueno, nosotros acompañamos el proceso de diálogo que está siendo facilitado por Naciones Unidas. Nos pidió Igor Garafulich muy al principio del proceso que trabajáramos con él y yo lo consulté con el gobierno de España, que me dio luz verde, y desde entonces hemos estado acompañando, ayudando a la facilitación principal que es de Naciones Unidas. Yo entiendo la impaciencia de la gente. La gente quiere que se resuelvan los problemas. La gente no entiende que a veces los tiempos de ese tipo de procesos requiere de diferentes fases en las que tiene que haber una parte de construcción de la confianza, de construcción de la agenda, de la metodología. Y eso es lo que se ha avanzado a lo largo de 15 reuniones ya. Evidentemente, el prediálogo no puede continuar para siempre. Llega un momento en que hay que tomar decisiones, hay que dar el paso ya, hay que pasar de esa cuestión previa al diálogo pleno. Y en ese sentido, bueno, las declaraciones, el vídeo de ayer del presidente no nos sorprende. Esa ha sido la posición que ha defendido el gobierno de Honduras y el Partido Nacional en la mesa desde hace ya varias reuniones, ¿no? Pasemos ya a hablar de las cuestiones centrales del diálogo. Y, bueno, poco a poco hemos estado muy cerca. Estamos muy cerca. La semana pasada se avanzó mucho. ¿Han habido avances, señor embajador? Sí, sí, hubo avances, hubo avances. Lo que pasa es que, pues yo creo que nos faltó un poquito la cuestión formal, protocolaria de la ceremonia de lanzamiento. Ahí hubo unos desacuerdos, unos malentendidos. Pero, bueno, seguimos trabajando de manera discreta, con reuniones bilaterales con cada una de las partes para ver cómo podemos aclarar estos malos entendidos y podemos iniciar el diálogo. Todos quieren iniciar el diálogo. Todos están de acuerdo en que ya es suficiente de reuniones previas y que ya ha llegado la hora de empezar a abordar los problemas que de verdad preocupan a la gente. ¿Para usted qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se ha estancado este prediálogo? ¿Y para no llegar al diálogo ya formal? Bueno, se ha avanzado mucho. Se ha elaborado una agenda, una metodología. Se han preestablecido mesas temáticas que se van a ocupar de las diferentes cuestiones que preocupan a los hondureños. Y en el momento del lanzamiento hubo un desacuerdo sobre si esa parte formal, quién podía estar sentado ahí, quién no podía estar sentado ahí. Y ahí, de alguna manera, pues yo creo que nos desviamos de la cuestión principal. La cuestión principal no es la forma. La cuestión principal tiene que ser el fondo. Entonces, ahora estamos en la etapa de intentar volver a inflar esas ruedas que no han pinchado pero que han perdido presión para poder volver a arrancar otra vez la máquina y poder avanzar. ¿Qué es lo que según usted está pasando con algunos institutos políticos para el caso? Yo debo decirlo con toda propiedad y agradezco al señor embajador el haberse comunicado conmigo por una expresión, un comentario que hizo aquí el excandidato a la presidencia de la república, don Romeo Vázquez Velázquez. Él hizo un comentario aquí, dijo que se sentía, pues, prácticamente lo dejó entrever. Me siento discriminado porque a mí no me ha tomado en cuenta el gobierno de España a través de su embajador. Y yo voy a elevar mi voz, dijo, ante el reino de España. Entonces le dije, pero ¿no será que el hombre no se da cuenta? No es que no me han tomado en cuenta. ¿Qué fue lo que pasó, señor embajador? Usted se comunicó conmigo. Yo, de hecho, le di el teléfono de don Romeo, tengo entendido, de que han conversado ya sobre el tema. El diálogo, por definición, es un diálogo abierto e incluyente. Nadie está excluido de ese diálogo. El diccionario de la Real Academia define la palabra diálogo como una reunión, un intercambio de opiniones de manera constructiva entre dos o más partes. O sea, el diálogo no implica nunca un carácter reduccionista o exclusivo. El Partido Nacional, también la semana pasada hubo un debate en los medios de comunicación sobre si alguien había dicho que el Partido Nacional debía o no debía estar en esa mesa. El Partido Nacional claramente está en esa mesa. Claramente va a seguir estando en esa mesa. Ha estado en todas y absolutamente todas las reuniones que se han mantenido y el diálogo, el Partido Nacional es un partido esencial para el diálogo. ¿Qué pasa? Que, claro, hay varios partidos con representación parlamentaria y todos ellos con la legitimidad democrática que le dan los votos que han obtenido. Lo que se diseñó en esa mesa, no nosotros la comunidad internacional, sino las partes, porque yo insisto, nosotros ahí, la comunidad internacional, Naciones Unidas, coloca la mesa, modera el debate, pero no es el dueño del proceso. El dueño del proceso son los hondureños, son las partes que están sentadas ahí. Entonces, en esa primera etapa en la que la cuestión era la elección presidencial, la situación de los derechos humanos, las partes prefirieron trabajar en el formato en el que ya tenían un formato con cuatro participantes. Los representantes de la candidatura de Salvador Narrala, hoy con un nuevo partido político, los representantes del Partido Liberal, los del Partido Nacional y los del Gobierno. Pero siempre se dijo que ese proceso, cuando llegara la fase de verdad, no la fase del prediálogo, sino la fase del diálogo real, ese proceso estaría abierto a todos los partidos con representación parlamentaria. ¿Cómo vamos a querer, cómo se va a querer en la mesa de prediálogo o en la mesa de diálogo condicionar las decisiones, las reformas que va a aprobar el Congreso Nacional? O excluir a alguien, ¿no sería lo correcto? Ningún partido, ningún país va a consentir eso. Las leyes son aprobadas en el Congreso Nacional. Lo que se puede hacer en esa mesa de diálogo, una vez que se lance, es discutir, intercambiar opiniones con representantes del amplio abanico político y social de Honduras para ver cuáles son sus prioridades, cuáles son sus sugerencias. Y esas sugerencias, llevarlas al Congreso Nacional. Entonces, una vez que se lance el diálogo, se va a articular un mecanismo para que todos los partidos con representación parlamentaria, con bancada, la Alianza Patriótica es un partido muy importante, tiene cuatro diputados. Es, si no me equivoco, la cuarta fuerza parlamentaria. ¿Cómo no le vamos a tener en cuenta? Entonces, como tú decías, efectivamente yo hice eco de ese malestar, creo que puedo decir malestar, de general Romero Vázquez, me puse en contacto con él y hemos mantenido una reunión en la que hemos aclarado el malentendido. Ya entendió perfectamente él que no era el embajador, que no era el gobierno ni reino de España, que no era ningún representante de la comunidad internacional, sino que lógicamente había quizá la falta de comunicación. Claro, no ha sido la comunidad internacional, ni mucho menos Naciones Unidas, la que le ha excluido. De hecho, hemos tenido con Igor Garafulich, el representante, el coordinador residente de Naciones Unidas y yo, reuniones en el pasado con el general y las volveremos a tener. Bueno, qué bien. ¿Le parece si nos vamos a una breve pausa comercial? ¿Y a tomar un café? Ah, sí, va a tomar café, ya viene su café. Ya vino la barista y le va a preparar una sorpresa al señor embajador para que pueda degustar del delicioso café aquí en Teguz Café. Al volver, hablaremos de otros temas, la lucha contra la corrupción. Su país realmente ha demostrado de que está luchando contra la corrupción, porque incluso personas que nunca se imaginaron que iban a estar en prisión, ahora lo están pagando una culpa, obviamente por actos cometidos. Luego de la pausa hablamos de este tema, no nos cambie, estamos en Cafeteando.